Aunque no hay confirmación oficial, fuentes cercanas al SESCAM han confirmado que mañana Guadalajara recibirá la visita del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Todo apunta a que el presidente visitará el centro de vacunación centralizado ubicado en el Polideportivo San José, una visita que coincide con el hito en el proceso de vacunación a nivel español que supone el haber llegado a la pauta completa del 70% de la población. Durante los últimos días se ha solicitado la documentación a las personas que trabajan en el Polideportivo San José con el fin de acreditarlos de cara a la visita del presidente, aunque no se les han facilitado demasiados datos. Recordamos que fue en Guadalajara donde tuvo lugar la inoculación de la primera dosis en España a finales del año pasado. La protagonista de este día histórico fue Araceli Hidalgo, de 96 años, que residía en la residencia de Los Olmos. Se trata de la primera visita de Pedro Sánchez a Guadalajara como presidente del Gobierno, ya que visitó el Teatro Auditorio Buero Vallejo en un acto público en octubre de 2019, pero lo hizo cuando todavía era presidente en funciones del Gobierno de España.